Creo que Coalición Canaria tiene un problema y tengo la impresión, por ser, insisto, lo más respetuoso posible, que esta decisión no resuelve el problema que tienen. Pero son ellos los que deben encauzar sus asuntos internos, dirimirlos en base a sus propias posibilidades, pero me parece que lo que hemos leído hoy en la prensa, mi impresión es que no resuelve el problema que tienen, pero este es un asunto, insisto, de ellos. Nuestro compromiso político es buscar la mejora. Hay ocasiones en las que tienes más fuerza electoral y estás en la oposición, y hay otras ocasiones en que teniendo menos fuerza electoral estás en el gobierno. Y son los gobiernos los que tienen la mayor capacidad de intervención, de influencia, de orientación. Y nosotros estamos contribuyendo al gobierno de Canarias y modestamente a la estabilidad política española con la intención de hacer una sociedad mejor, de que los gobiernos cumplan, que la estabilidad política se imponga y que vuelva la buena política, que la necesitamos. España y Canarias necesitan de gobiernos estables que ejerzan sus funciones, que respondan a las demandas ciudadanas, a los retos de la sociedad moderna, desde la inclusión a la lucha contra la crisis climática, que ya se convirtió afortunadamente en el año 19 en una emergencia, en un asunto que compromete el futuro del planeta. Y tenemos que hacer una auténtica revolución en esta materia. Es nuestra voluntad de que en Canarias tengamos un partido nacionalista fuerte, que debe ser ecologista, que debe ser feminista, que tiene que ser inclusivo, que tiene que unir a Canarias, que tiene que ser muy democrático, que tiene que ser muy transparente. Y sobre estos valores y principios, nosotros siempre hemos estado abiertos a la confluencia con personas, con grupos y con otros sectores. Son los programas, son las ideas, son los valores los que deben juntar las fuerzas en el ámbito de la política. Y no tengo duda que si hay algún territorio del Estado español que precise de fuerzas políticas propias y diferenciadas, es Canarias.